Ey, nos vamos para la quinta dimensión, prepárense para elevar su conciencia, take off Tuesdays Ey, yo le ando ahí, yo le ando ahí, yo le ando ahí y aquí, buscando como llegar a la meta pero como las letras, el doctor me dijo que tenía bipolaridad, yo le dije que no era mi verdad nadie me cree pero sé lo que se mueve, desperté la verdadera verdad, esta nueva realidad la que se da cuenta del sistema, ese es el problema, no escuches a las noticias por favor y tampoco al doctor Barbón, aprende de finanzas o de pronto cómete unas manzanas deja la Coca-Cola y pa' fuera el presidente vota Ey, pa' fuera el presidente vota Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Estamos cansados de ser esclavos Este sistema es un juego de dados La élite matando a nuestro pueblo Y tú todavía no creyendo Ser libre es mi único gol Haz lo que tú quieras en tu protocol El mundo está cambiando Y yo sigo aquí bailando ¿Quieres llegar lejos? Deja de escuchar esos noticieros pendejos Vive tu vida Súbel a la radio Y escucha mi labio que estamos cantando Y danzando El mundo no se está acabando Esta es cambiando Y tú todavía no estás vibrando Cambia tu mente y sé libre Que la libertad es increíble Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Nos están depopulando Los están tomando La vacuna causa enfermedades No te lo dirán las autoridades Daños en el corazón Nos conspiranoicos, teníamos la razón Fuma la marihuana Toda la semana Come musgo marino Es divino Deja el alcohol Se lo dije a Nicole Vibra alto Dios tiene tu respaldo Estamos en la quinta dimensión Necesito que pongan atención Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Pa' delante, pa' atrás, yo le del mundo estás Hey, take off Tuesdays Espero que lo hayan disfrutado Colombia Mi gente We out We out We out We out We out We out